Linares, tierra de tradiciones, se caracteriza por tener celebraciones y actividades típicas de la zona. Por lo mismo, este 25 de noviembre se realizará la celebración de la Fiesta de la Primavera, una antigua actividad que vuelve con más fuerza que nunca. En esta oportunidad participarán 20 establecimientos municipalizados que se están preparando con todo. Una fiesta masiva muy grande donde está invitada toda la comunidad, que es la Fiesta de la Primavera 2017. Es una iniciativa que nace desde el Departamento DAEM, desde la Dirección de Educación, y van a participar 20 establecimientos municipalizados de la comuna, con sus carros alegóricos, con sus comparsas. Esta actividad parte a las 18 horas en la Plaza de Armas, y a las 21 horas un show en la Alameda Valentín Letelier, en el cual se espera sorprender a los asistentes con la calidad del espectáculo. Además, cabe destacar que esta iniciativa está organizada por la Municipalidad de Linares y el DAEM. Va a ser una gran fiesta donde hay un recorrido de carros alegóricos con comparsas, que es por el centro de la ciudad, y que va a culminar en el sector de la Alameda de Linares, con un show masivo, con un escenario importante. Como dato importante, existen otras actividades culturales para el mes de diciembre, por lo que la invitación es para que asistan, ya que son gratuitas y en el contexto de Navidad. Ya para diciembre vienen todas las actividades que corresponden a la Navidad, con conciertos de la Orquesta Municipal Juvenil Infantil de Linares, y también del Teatro Regional del Maule con la Orquesta Sinfónica. Ya lo sabe, desde ahora hasta fin de año hay varias opciones para que los linarenses, y aquellos que quieran asistir puedan disfrutar de forma gratuita actividades culturales, que han tomado más fuerza que nunca dentro de la comuna.